La presidenta de la Sociedad de Señoras de Tacna cuestionó actuar de autoridades tacneñas asegurando que en cuatro años de gestión no han hecho absolutamente nada por el desarrollo de la región señalando que futuros gobernantes deben ser más responsables y cumplir con planes propuestos en campaña electoral. Las autoridades por Tacna déjalas tranquilas que no han hecho nada en cuatro años y que se vayan, que se vayan. Que vengan las otras y que las otras, ojalá, que sean muy responsables en este tipo de temas porque ya las que se están, ¿cuánto tiempo les queda? Y no han hecho nada, que se vayan a su casa. Exhortó a la ciudadanía a emitir un voto consciente en las elecciones electorales del próximo 5 de octubre. Por otro lado exigió que parlamentarios conformen la Comisión de Seguimiento de Adecuación al Fallo de la Haya y se dé solución a controversia por denominado triángulo terrestre. La comisión creo que tiene que ser pronto, porque tampoco podemos demorarnos tanto en querer una comisión para que le haga el seguimiento a la adecuación. Tiene que ser pronto. Yo creo que máximo unos 15 días que en el pleno del Congreso se lleve efecto esto y que se apruebe. Yo no sé por qué los congresistas no lo aprueban. Eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Por qué? Si se trata de la integridad territorial, de nuestra soberanía no social. Además indicó que se debe adecuar lineamientos para tener una presencia marina en la zona de frontera con el vecino país.